¡Oh! 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 ¿Cómo estás? Te vengo a enseñar Cómo se hace ahora el real freestyle Este gordo no da más Vence en una tarima pero acá no puede rimar Lo hago así tranquilo cuando conecto con flow No podés conmigo porque ahora yo me mando un show Porque rimo y soy freestyler Sos un gordo boludo cuando tiras un push line Te quedas sin aire Cuando yo rapeo no podés conmigo Porque te noqueo Porque ahora te rompo el orificio Son King Kong entonces trepate de este edificio Tranquilo a la mañana Gordo boludo sacudime la banana El gordo me la pela Pela, pela, pela Son malísimos rapeando Así que te pensás que estás pasando Me parece que estás temblando Me parece que estás temblando Las piernas por eso con mi rima te estás sorcando Así nomás vos querés pasar Decir rima básica con mi nombre de King Kong Con mi nombre de King Kong Cuando vos sos mochi no podés clavar bien una improvisación Es la lección que te vengo a dar Y ni la clase me venís a enseñar Me venís a enseñar como ser puto Por eso a matarte yo disfruto Él es puto y yo no Le presto atención Porque no soy como vos No soy como vos Mi verga la torcha Y te la creabo en el culo No lo aceite Te la ha prendido 1, 2, 3, 2, 1 ¡Réplica! ¡Javi! ¡Ya está la siguiente! ¡S當o es Mike! ¡Vol! 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 ¡Arrancate la que terminó! ¡A 끝! ¡A 끝! Te doy la lección, te voy a ganar y yo soy el King Kong Vos decís que me quedo sin aire, me quedo sin aire Porque rimo del corazón Así nomás te vas, hermanito, no sé qué querés Vos sabés que no podés con mi fluidez Aprendés cómo se riman todos los reales Y al rap solo muy pocos son leales Y vos no, así que toca daca Porque te mato con todas mis itacas Vos no sé qué querés anotar Si así sin tirar escrita no pasas ¿Por qué? Oh, cómo te grabas Oh, oh, cómo te grabas Ok, 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 mira, mira, mira Oh, 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 oh Ese gordo cuando rima no derriba Yo cuando rapeo mis rimas como siempre los expriman Este robo se cree el funky Lo más cerca que llega es a ser un shanky Por eso cuando rapeo con todo el estilo yo conecto la rima No puede conmigo porque yo lo mato En la tarima este gordo dice que se queda sin aire y con razón Se queda sin aire, perdido cardíaco de tu corazón Lo hago tranquilo Cuando conecto no puede conmigo Porque Huarcho, yo te retiro Vos lo más cerca, si querés llegar a Big No vas a llegar a Big Lo más cerca que llegas es a ser Pepa Pig ¡Bien! ¡Un, dos, tres, dos, uno! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!